Ha sido una semana difícil, sufrimos grandes pérdidas. Nos recuperaremos. Tengo un cheque en blanco y lo vamos a usar para eliminar a Makarov. A pesar de lo que digan, no somos salvajes, no matamos civiles, somos precisos. Un hombre malvado se oculta entre las sombras y vamos a sacarlo a la luz. Cuando descubramos su rostro pasaremos a la historia, caballeros. Son los últimos refugios seguros que le quedan a Makarov. Vamos a tener que estar en dos sitios a la vez. ¿Imposible? No, para la 141. Así que 50% de matar a Makarov, ¿eh? Capitán Price, solicito permiso para tomar el refugio con Roach. Concedido. Sob y yo tomaremos el cementerio en Afganistán. Muy bien. Cortaremos todas las vías de escape. Esto se acabó. Qué raro. Juraría que pusimos fin a esta guerra ayer. Tiradores en posición. Equipo de ataque. A por Makarov. Recibido. Captado. Venga, ¡vamos! 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 ¡Emboscada! ¡Inquierda! ¡Blancos! ¡Por la izquierda! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Tienen esta zona lista para fuego de mortero! ¡Contraataque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rouch! ¡Le va a alcanzar el mortero! ¡Piérdanos en el humo! ¡Venga! ¡No! ¡No te bancó! ¡No me pido! ¡Lo tengo! ¡No asustan a los de cajas de caipo! ¡Dijémosle, Ricardo! ¡Ricardo! ¡No! ¡No me pido! ¡No me pido! ¡No me pido! ¡No me pido! ¡Sí! ¡No me pido! ¡No me pido! ¡Átima! ¡Astuma! ¡Astuma! ¡No me pido! ¡Estoy seco! ¡Dos camiones abandonando el edificio objetivo! ¡Que no escapen esos camiones! Disparando a Javelin. Peligro cerca. ¡Javelin, peligro! ¡Fuera de la carretera! ¡Joder, son la prueba de balas! Dos menos. Vehículos en movimiento neutralizados. No hemos divisado, repito, no hemos divisado a Makarov. Y no ha salido nadie más de la casa. Esos camiones debían ser para despistar. Recibido. Avanzamos hacia la casa. ¡Cúbreme! ¡Dos! ¡Contacta la gente! ¡Está bien el perímetro! ¡Entran al refugio y despejen! ¡Venga! ¡Ya lo tengo! ¡No sé! ¡Branco a las dos! ¡Branco! ¡Ya lo tengo! ¡Gol! ¡Aquí viene a la envidiazo! ¡Venga, vamos! Austin, asegúrese de que no salga nadie por la cocina Recibido Scare crew, infórmeme No sale nadie por delante del sótano ¡Comedor despejado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Contacto a las doce! ¡Tango abatido! ¡Me estoy siguiendo! Planta superior lista. Percibido, planta superior lista. Roach, acompaña a Scare Crew y busque actividad enemiga en el sótano. Entren y arrasen. ¡Muéranme! ¡Vale! ¡Gradada! ¡Muéranme! ¡Aboar a Roach! Sotano listo. Bien, sótano listo. Pelotón, reagúpense conmigo. Scarecrow, saque fotos. Recibido. Shepard, aquí Ghost. Ni rastro de Makarov. Repito, ni rastro de Makarov. Capitán Price, ¿ha habido suerte por Afganistán? Hay unos 50 sicarios, pero ni rastro de Makarov. Nuestra información podría estar equivocada. Su opinión sobre la información va a cambiar. Este refugio es una mina de oro. Recibido. Ghost, ordene a su equipo recoger todo lo que pueda para el cuaderno de operaciones. Nombres, contactos, lugares. Estamos en ello, señor. Makarov no tendrá donde huir. Esa es la idea. La fuerza de extracción llegará en unos 5 minutos. Consiga esa información. Seppard, corto. Roach, acceda al ordenador de Makarov y a transferir. Ouson, cubre la retaguardia. Yo me encargo del frente. Voy. Fuerza operativa. Aquí Price. Llegan más hombres de Makarov al cementerio. Soap, cúbrame. Voy a quitarle la radio a ese tío de ahí para pinchar sus comunicaciones. Ghost, vamos a silenciarnos unos minutos. Buena suerte en Rusia. Corto. Roach, hay un arsenal en el sótano. Reaprovisionen mientras puedan. Los hombres de Makarov harán lo que haga falta para evitar que nos marchemos con esta información. Debemos proteger el DSM hasta transferirlo todo. Usen las reservas de armas y coloquen sus Claymore si les quedan. Posiciones defensivas. ¡Listo! Veo más fuerzas enemigas atarcándose a su posición. Por los paneles solares al este de la casa. Se acercan por los paneles solares al este de la casa. Recibido, intentaré cortarles el paso en los árboles. Si tienen, coloquen Claymore por el sendero al este de la casa. Equipo RPG se acerca por el oeste. ¡Captado! Equipo RPG se acerca por el oeste. En posición. ¿Qué demonios ha sido eso? Hay una gran concentración de enemigos avanzando hacia el sudeste. Han abierto una brecha en el perímetro. Intentaré diezmarlos antes de que se acerquen. Recomiendo el uso de armas de mira a cambio. Recibido. Cubran todos el campo al sudeste. ¡En marcha! Los tengo. Aquí vienen. Están en el campo, al sudeste. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! Ouson ha caído. Tango abatido. ¡No! 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 ¡No lo tengo agirlo! ¡Lo tengo desenfilado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video